que tal amigos de nuevo aquí andamos miren ya nos cayó el frío estamos como menos 20 ahorita y sucede otra vez que mi amigo aquí jose su camioneta como pueden ver la semana pasada tuvimos un problema de su calefacción el sistema de calefacción la resistencia estaba mala y se si quieren ver el vídeo y se los pongo igual aquí sucede que con el frío en estos en estas temporadas como en enero que hace mucho frío hay muchos problemas de alternador batería específicamente llegó un momento que ayer mi amigo dice que la camioneta temblaba se le prendían todos los focos del tablero entonces vine se la cheque cheque la batería y la batería todavía está buena le hice una prueba de carga aquí exactamente fue es como entonces yo lo que lo que hice fue me fui directamente al alternador porque al parecer está alternador se ve como que es realmente original es el alternador se ve aquí si ya es una 2007 no sé si es el original entonces ahorita les voy a mostrar cómo cómo es que ustedes pueden determinar realmente hacer una prueba precisa porque no es suficiente con otros aparatos yo siempre me voy a los y los copios los y los copios puedes ver realmente los diodos cómo están trabajando si los diodos están en buen en buen estado para ustedes que están empezando a usar el osciloscopio ok tienen comprar un osciloscopio y quieren entrenarse un poco pues ahí les voy a pasar algo ahí un poco de cómo lo conecto y cómo pueden ver si si el alternador está filtrando demasiada corriente alterna y esto se le llama en inglés ripple test en español creo que se llama rizado del alternador si no me equivoco correcta corríjame pero eso lo que lo que se hace es ver realmente si los diodos están defectuosos porque a veces los aparatos nos dicen una cosa pero si tú ya te vas más a fondo poner por ejemplo uno siloscopio puedes ver ya con detalles y alguno de los diodos está empezando a fallar entonces puedes prevenir antes de que te deje tirado especialmente aquí montones de nieve por donde quiera te congelas y pues no es bueno bueno vamos para allá les voy a mostrar primeramente cómo las recomendaciones voy a hacer la prueba la batería para que vean también como como lo hice ok perfecto vamos a hacer la prueba la batería amigo jose por favor traeme lo que le hicimos el toaster porque se calienta es básicamente un probador de un simulador de cargas de los accesorios eso lo que hace es que esa base de pilas de carbono y lo que hace es que cuando yo le meto estrés aquí simulando las cargas de los componentes me voy a decir si la batería soporta esas cargas está la otra prueba que es la prueba digital con el aparato lo metes te imprime lo que nos te da la lo que es la capacidad de la batería cuánto te dio por ejemplo estas 525 csa arranque en frío ahora ese es una prueba la otra también es la prueba de la prueba de estrés aquí yo me gusta hacer mucho esta prueba porque a veces los aparatos digitales te dice que la batería está buena pero no necesariamente entonces yo al hacer la prueba con esto ya me da que está muerta la batería que no que ni siquiera cargándola está bueno entonces me ha pasado muchas veces en el pasado que yo le imprimo al cliente no su batería está bien va y lo deja tirado por allá y cambiamos la batería se soluciona el problema pero por qué porque es muy importante hacer los dos tipos de prueba en este en este caso como pueden ver está en el verde tenemos 12 puntos poquito 12.5 12.6 es la carga ideal está un poquito arriba del 12 es normal porque está un poco baja porque ya empezó a darle el problema amiga mi compañero aquí ahora yo aquí si me voy está tenemos 525 que es call cranking amps lo que se hace aquí en este en este en la barra azul tenemos bar y call rating lo que dice la la capacidad de arranque en frío entonces yo voy a poner la mitad de esa cantidad que son 200 200 y pico me va a poner a 250 entonces yo lo voy a meter la perilla aquí unos 250 y tengo que esperar a que el aparato me haga un bip y en teoría si la aguja acá a mi lado derecho no baja no se sale de lo verde está está buena la batería iba casi a 300 en teoría está buena la batería me bajó realmente está como hasta esta parte entonces aquí supuestamente la batería está bien y está bien porque les digo que la acabamos de comprar porque la diferencia de tener una batería muerta y recargarla y que no te mantenga la carga a tener una batería muerta a recargarla y que mantenga la carga es la de una la única diferencia lo que estamos haciendo aquí asegurarnos que las partes la parte interna de la batería que mantenga bien la carga eso es muy importante como les digo hacer este tipo de pruebas las pinzas se pueden poner un poco caliente no las toquen es normal se calienta al aplicar la el estrés ahí en la perilla ahora aquí la batería pues está bien ahora vamos a aprender la camioneta voy a conectar mi osciloscopio y vamos a agarrarnos directamente el alternador para ver qué nos da ok hermano vamos a sacar el osciloscopio voy a ir a scope, lab scope, corriente directa aquí ya lo tenía preseleccionado aquí tengo un filtro tengo donde dice coupling AC aquí es corriente directa quiero corriente alterna voy a apretarle ahí vamos en el rango de un voltio porque aquí una cosa muy importante la corriente alterna que produce tu alternador tiene unos diodos esos diodos van a transformar esa corriente alterna en corriente directa que son 14.7 voltios aproximadamente entonces tu sistema no ocupa no más que eso entonces es importante aquí que la corriente alterna siempre se va a filtrar un poco ok entonces lo que vamos a ver aquí cuánto es lo que se está filtrando de esa corriente alterna no queremos que esa variación pase más de 250 mil voltios muy importante eso sí si empiezan la la los picos de amperaje a pasar más de ese de ese rango entonces significa que tenemos algún problema está pasando demasiada corriente alterna y no y no nos conviene porque puede hacer los computadores de tu carro y todo eso hagan cosas raras entonces no queremos eso puede causar interferencias o vamos a conectarlo aquí el primer canal con su tierra muy importante su tierra por lo regular la negra siempre va tierra y la punta principal va al positivo de la salida del alternador pero en este caso la conexión está súper corroída entonces vamos a agarrarlo directamente a la batería no es lo recomendable claro es más eficiente si lo pones directamente a lo que es el alternador para que te den un mejor resultado por si en dado caso de que el cable que va del alternador a la batería esté en mal estado pues ahí ya podemos nos puede afectar la prueba entonces no más para que vean positivo negativo entonces aquí acuérdense tengo copia en la escala de un voltio le pongo mi trigger activado pic detect no no creo le pongo corriente directa ok lead dc canal 1 con 100 milisegundos podemos ajustarlo para ver vamos a ponerlo así vamos a aprender el vehículo para observar la gráfica la gráfica ahorita les voy a explicar unas cosas esperen me deja me acomodo la cámara porque está un poco de ok amigo prende la camioneta miran ahí se apagó no tiene otra vez no lo bombies no bombies el acelerador nada más otra vez creo creo que la batería si no me equivoco ya está un poco débil pues por lo mismo que no estaba cargando todo bien vamos a ponerle el booster pack aquí para y regresamos bueno amigos aquí le pusimos el booster pack para aprenderla prendió y ahorita ya conecte mi punta mi tester aquí y vean el voltaje que tengo 13.6 ahora si quiero ver la integridad del cable y ver que no se pierda nada que no haya caída de voltaje voy a probarlo aquí directamente a lo que es el polo del alternador positivo ahí y tengo 13.6 igual que me dice esto que la energía que sale del alternador llega exactamente igual al poste positivo de la batería entonces me sugiere que el cable está en buen estado que no tiene ningún tipo de resistencia ahora por el momento podemos ver que está cargando claro nada más quiero quiero esperar a que eso se ponga en 12 voltios que no está cargando el alternador otra cosa importante aquí ya tengo mi osciloscopio conectado positivo y negativo que esto es por lo regular de medir directamente el alternador es lo mejor de hacer y vean esto vean esta forma de onda que tengo aquí esto que se ve aquí no es normal porque normalmente los diodos deben de de ser como un tipo de digamos digámoslo así como una montañita una tras otra y aquí es como un tipo se ve como un tipo M digamos así y eso no es normal vamos a ajustar un poco lo que es el tiempo voy a ponerlo a 20 milisegundos ah ok ahora sí podemos ver más claro cuál es el problema miren esto normalmente un diodo bueno debe de irse venirse como esto aquí una montaña una tras otra una tras otra aquí lo que vemos es un diodo interrumpido luego sube uno el otro y luego se interrumpe y luego otro y otro eso no es normal debe de ir una tras otra y ahorita para que tengan una mejor idea voy a mostrarles en mi carro que funciona bien para que vean la diferencia miren mis amigos ya aquí ya empezó empezó a bajar ya miren 12 ya se empezó a bajar la energía ven eso al parecer cuando se caliente el alternador empieza a fallar miren 12.8 estaba a 13.4 y empezó a bajar 12.8 miren miren eso y vean esto es lo que les digo esto aquí me dice que hay una falla aquí ya confirmó 100% que el alternador no está cargando que es el problema es por eso que a veces muchos técnicos inexperimentados se dejan llevar de que ok la batería está bien todo está bien y no usan lo que es este aparato los siloscopios entonces aquí no te puedes dar cuenta si tienes un problema en los diodos independientemente si tengo este problema el alternador te puede estar cargando si o no intermitentemente entonces eso a cualquier cliente pues le molestaría se va y lo deja ahí tirado en medio de la nada o que se yo con este frío y con este frío claro vamos a ir a mi camioneta les voy a mostrar la diferencia para que vean a lo que me refiero bueno amigos aquí ya estamos en mi camioneta como pueden ver es el mismo procedimiento en este caso si lo conecté directamente al alternador como les digo lo más eficiente hacer positivo al polo positivo del alternador y el cable negativo a la carcasa del alternador y aquí como ya tenía la información del otro miren como se ve el otro ok así se veía el otro voy a despausar esta imagen lo que voy a hacer voy a salirme otra vez voy a entrar ok ahora sí esa es la imagen que tengo en mi camioneta voy a intentar poner 5 mil y medio voltios 10 milisegundos que está mejor está más grande la imagen ahí ustedes pueden ajustar el tiempo y el rango de el voltaje y el tiempo para agrandar o hacer más pequeña la imagen y apreciar mejor la a la hora de hacer un diagnóstico miren aquí ya la podemos ver más grande la imagen voy a pausar esto vean eso si ven esa consistencia sube y baja, sube y baja una tras otra esa consistencia el voltaje alterno no debe superar los 250 mil voltios que si no se se sugiere que es un una fuga de corriente alterna excesiva para el sistema en este caso estamos viendo que tenemos un mínimo máximo esperen a mi como que se se fijó la imagen voy a recalcular otra vez miren aquí tenemos un mínimo y un máximo mínimo 200 estoy casi a los 400 aquí a los 500 estamos hablando en milivoltios ok tal vez mi alternador ya está como fallando porque puedo ver aquí que sube un máximo a más de 500 milivoltios y aquí sube del cero hacia abajo perdón baja del cero hacia abajo negativo casi 400 entonces yo podría digamos que determinar que mi alternador tiene algún problema de alguna razón todavía carga pero como les digo es por eso que se hace esta prueba de rizado para ver si hay algún defecto en lo que son tus diodos como podían ver ahí si yo le pauso la imagen aquí se puede ver realmente que en algunos casos se deforma un poco la señal y sube como un pico normalmente se vea redonda totalmente como este como este caso de esta parte de aquí pero digamos que no está tan mal todavía me funciona mi alternador pero yo sé que en algún punto tengo que cambiarlo porque si he notado que a veces mis luces se bajan un poco entonces esa es una clara indicación que el alternador ya empezó a fallar entonces ahí podemos ver la diferencia realmente de lo que es de un carro a otro como se ven unos diodos en mal estado por ejemplo aquí ya tengo casi 14 voltios por lo regular ahí hay que acelerar el carro prender todos los accesorios para asegurarnos que nuestro alternador compense por esa carga de accesorios porque una cosa es estar así relajado y puedes decir que el alternador está bien pero al momento de aplicarle esas cargas de accesorios es donde nos damos cuenta que nuestro alternador no está compensando por eso en este caso podemos comprobar eso a ver jose prende todos los accesorios de mi camioneta por favor todo lo que le puedas prender aire acondicionado todo y vamos a ver si si mantiene realmente esa carga cuidado aire acondicionado luces altas intermitentes y aquí pueden ver que mi carga es 13.14 el alternador compensa muy bien por esa carga en dado caso de que al momento de aplicar esas cargas el alternador no compensa entonces ahí podemos determinar que nuestro alternador está realmente mal como les digo como pueden ver la los diodos están bien relativamente aunque como les digo varía demasiado 500 milivoltios no me gusta pero bueno yo sé que en cierto tiempo voy a ocupar cambiarlo si quieres ya apaga todo hermano gracias bueno amigos aquí vamos a comenzar a quitar el alternador muy fácil aquí obviamente lo primero que hay que hacer es desconectar el negativo la batería es súper importante para evitar cualquier corto desconecto acá y ahora sí voy a meter mi mi matraca larga y vamos a este es un dado 15 milímetros aquí les recomiendo tomen una foto de la correa o hagan un diagrama en un papel de cómo va la correa para que no se hagan bolas ahí al momento de instalarla quitamos la banda las hemos asesinado incluso no ocupo en quitarla completamente es nada más para para dejar acceso a la a lo que es liberar la la polea del alternador la podemos dejar asesinado y como pueden ver súper simple un tornillo acá y un tornillo acá abajo no se puede ver pero estos son 14 milímetros yo aquí ya me preparé ya tengo una extensión corta con un dado 14 milímetros o como se acomoden claro voy a empezar a aflojar aquí aflojo ese y aflojo el de abajo y en este caso tengo mi matraca batería para agilizar el trabajo como pueden ver yo ando móvil en estos momentos entonces toda la herramienta que tengo es para agilizar todo lo que hago para agilizar todo lo que es el de abajo por lo que le hago es el otro que es el de abajo del tuor Miren, es un tornillo de abajo Asegúrense de no perder esos tornillos Aquí si quiere pueden empezar desconectando Estos cables de aquí, pero a mi se me hace Más fácil quitarlo un poco hacia un lado Y ahí ya desconectar todo Y este tornillo es más corto Claro, no se pueden equivocar Y ya de aquí voy a hacer esto Está un poco aturado ahí Especialmente en la parte de abajo Pueden ayudarse con un desarmador Pero en este caso ya salió Miren En este caso pueden ver Esta conexión está extremadamente Con mucha corrosión Aquí seguramente al tratar de aflojarlo Se va a reventar esto Pero no importa Vamos a cambiar el alternador Nada más asegurarnos que esta oreja Limpiarla muy bien al quitarlo Para evitar problemas futuros Y aquí algo muy importante Algunas personas se preguntarán Bueno, tengo el problema con el alternador ¿Qué pasa si es el cableado? Porque es un problema intermitente ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, es por eso que tú Vas a ver la prueba de diodos Con el rizado Con el rizado Tú vas a ver la parte mecánica Del alternador Y en este caso lo es Es la falla de los diodos Que están mal Pero puede suceder que Tengas el cableado mal O esté cortado por ahí O esté falseando En algunos vehículos más modernos Este es 2007 Hay alternadores que son controlados Los que se le dicen Alternadores inteligentes Que son por medio de modulación Por medio del SM O el módulo de control Entonces Hay que tomar todo eso En consideración Pero yo siempre Cuando quito alternadores Al desconectar aquí Me fijo también Si no hay algún cable Que evidencie que esté dañado O alguna En este caso Pues vamos a quitar Vamos a observar todo bien Para que no nos dé problemas futuros Entonces todo eso Deben de tomar en cuenta hermanos Aquí pues Si o si está dañado Lo que son los diodos Que ya lo vimos en el rizado Vamos a desconectar aquí Estos Aquí con el frío Y los climas extremos Que existen Estos conectores Se hacen duros Entonces Con mucho cuidado Wow Tienen que empujar aquí Y jalar Del conector No de los cables Claro Y aquí Yo al ver aquí Se puede ver Pues precisamente Que se ven los contactos Aquí verdosos Un poco No sé si alcanza A enfocarlo bien En la cámara Miren Esos contactos Se ven verdosos Entonces todo eso Hay que ver Yo aquí Realmente Voy a No se ve Se ve un poco verdoso Pero No es como que el contacto Este mal Simplemente voy a limpiarlo Muy bien Voy a tratar de sacar Este plástico blanco Creo que sale a presión Un spray que tengo ahí Especialmente para contactos eléctricos Limpiar muy bien esto Hacer una visualización Una revisión visual Aquí los cables Que no se vean Que están cortados o algo Limpiar muy bien Este contacto Donde entra la tuerca principal Que viene del cable De la batería Y lo más importante Ahorita les voy a mostrar Ver La capacidad De nuestro alternador Creo que hay dos modelos Uno de 100 amperios Y otro de 130 amperios O sea que es muy importante Porque si su vehículo Viene equipado Con más accesorios Entonces necesita Un alternador más potente Si le ponen uno muy pequeño Se va a estar forzando Y no es bueno No va No va a compensar Por toda esa carga Esa demanda De energía De los accesorios Que tienes instalados En tu vehículo Entonces vamos a quitar Todo eso Y vamos a ver Y bueno amigos Aquí ya Sale por aquí el alternador Como pueden ver Así Entre el tranque de recuperación Y aquí Cabe Fácil Aquí pueden ver Cómo salió Se ve súper Miren nomás La tuerca Pues me costó Un poco quitarla Ahí con cuidado Pero igual no importa Porque si se quebra Esto igual lo vamos a cambiar Si es original Si es original Pues se ve todo Bien viejo Al parecer Si Cuánto es Es que no le puedo ver Bien esto No le puedo ver Bien la etiqueta Está todo borrado No sé La capacidad realmente Pero digamos Que esto es común Considerando que Este es un modelo base Que tiene puertas Que no tiene vidrios eléctricos Y todo eso O tiene vidrios eléctricos Si Es manual Entonces El alternador más pequeño De 100 amperios Va a quedar perfecto Si tiene más accesorios Tu carro O por ejemplo Si tiene muchos Accesorios de aftermarket Pues ahí si se recomienda Poner una Pues un alternador De más capacidad Y una batería De más capacidad Para compensar Por todo eso Accesorios Pero en este caso No Entonces Aquí en Canadá Por ejemplo Lo encontramos ya reconstruido En 250 dólares Más impuestos 300 300 digamos Pero una parte Nueva Nueva Si ha de costar Unos 600 dólares Así bajita la mano No lo sé Aparte Toyota Es caro Especialmente Estas camionetas Aquí en Canadá Son muy difíciles De encontrarlas Para serles honestos La gente no las deja Modelos bien viejos De Toyota Ahí los traen Jalando todo el tiempo Toyota Ustedes saben En cualquier parte del mundo Es muy muy confiable Claro Tienen sus detalles Pero Como por ejemplo Mi amigo esta la usa Para trabajar Para hacer Hay trabajos de mudanza Con su remolque Y eso Y pues ahora ya pronto Va a estar ahí Es llantero Me va a estar ayudando Ahí en mi Mil usos Acá en mi negocio Y pues lo voy a invitar Acá a trabajar también Pues una vez Para que se pongan las pilas Tú sabes Acá en los mexicanos Donde queda rifamos A huevo Los latinos en general Ya no le rifamos Eso es lo que Eso es lo que es Hay que buscarse La papa del día Como dicen por ahí Entonces aquí Digamos El antenador Pues gira bien No está bloqueado En este caso Pero Lo que realmente Tenemos problemas Adentro En los diodos Aquí en Canadá Muchos dirán Bueno Se puede mandar Reconstruir Pero en este En este caso No Aquí en Canadá No hay No hay Exactamente No hay Quien nos repare O sea yo los puedo reparar Pero no Realmente no encuentro Las partes No es No es digamos rentable Que construir un alternador Es más barato Mejor comprarlo Y ponerlo Si uno se dedica a esto No es muy rentable Estar reparando cosas Aquí el mercado Está hecho de diferente forma Está más Bien para diagnosticar Y cambiar Y en nuestros países Es a la inversa Ahí es más barato Reparar Y aquí es a la inversa Es más caro Reparar Así que Si bien ustedes Mis videos Si han visto muchos Mis videos Algunas gente Me han preguntado Eso pues Es simplemente Por esa razón No significa Que somos más malos O más buenos Mecánicos Simplemente Que el mercado Está hecho diferente Así de simple Entonces aquí Digamos que Ahora si Lo más importante Es saber Diagnosticar Ser un buen Diagnosticador Y yo diría Que muchos De nuestros colegas A veces La gente piensa Que los quieren Pues nomás Sacarles el dinero Pero en realidad Muchas de las veces Es por falta de conocimiento Así que por eso Les invito A todos mis colegas Hasta yo mismo Siempre Estar al tanto De la tecnología Para saber Hacer el diagnóstico Y hacer capacitaciones Es muy importante Dar el buen Diagnóstico A la primera Para que el cliente Esté satisfecho Contento De nuestro trabajo Eso es lo más Importante hermanos Así que Estaremos haciendo Otro video Igual no sé Si sale Cómo instalar El alternador Si no lo hacemos Igual Pues ustedes saben Es súper fácil Dos tornillos Se ponen la correa Aquí este tornillo Igual no lo No lo aprieten demasiado Porque se puede quebrar El conector Echen el lubricante Vamos a limpiarlo Checar que todos Los sistemas Trabajen perfectamente Y es todo hermanos Eso es lo que Lo que se hace En este trabajo Como pueden ver Es un vehículo Muy fácil Mucho espacio Es un motor 2.7 Modelo 2007 Toyota Tacoma Y bueno mis amigos Pues ahí estamos Espero que les haya Sido de mucha utilidad Este video Y aquí estaremos Como ven Yo ahora haciendo más videos Acá móvil Por el momento Pues esta semana Apenas tengo como A estas fechas Que grabamos este video Tengo como 3 semanas Que me salí de ahí Donde trabajo En el garage Entonces Ya hice mi compañía móvil Y estaré haciendo videos Aquí por fuera En la nieve Lleven a tormenta Llueve Relampaguee Como sea Condiciones extremas Entonces ahí estaremos A ver como nos va Y vamos a estar ahí Estén al pendiente Vamos a estar haciendo videos Y espero que les haya sido De mucha utilidad Comenten Denle like Compartan Y como ustedes saben Amigos y amigas Estaremos En un próximo video En un par de días Se me cuidan